Mi Pequeño Amor Todo vive en ti Y la tierra es en tu cuerpo Fruta madura Me viene de ti Con tu aliento todo el misterio Que enciende la vida Y vuelve a mi sangre, ternura y pasión Mi Pequeño Amor Es un río azul Es como una flor Que abre su corola en mis manos Todo vive en ti El junco y la estrella que muere Y en tus ojos negros La noche siembra su eternidad Y el Paraná te dio su luz Y el litoral su ensoñación Y en la magnolia de tu piel una isla de sol Yo te siento latir Adentro de mi ser Como aquellas cosas Que siempre vuelven a florecer Mi Pequeño Amor Todo vive en ti Y la tierra es en tu cuerpo Fruta madura Y me viene de ti Con tu aliento todo el misterio Que enciende la vida Que enciende la vida Y vuelve a mi sangre Ternura y pasión Mi Pequeño Amor Todo vive en ti Mi Pequeño Amor Todo vive en ti Mi Pequeño Amor Todo vive en ti Mi Pequeño Amor Mi Pequeño Amor Todo vive en ti Todo vive en ti Todo vive en ti Mi Pequeño Amor Gracias.